Esta noche os presentaremos la nueva edición de la revista Belezos de la mano de su directora, Carmen Herreros. Conoceremos la labor de los perros guía de la ONCE. Estrenaremos sección sobre el mundo del vino con nuestro nuevo colaborador, el sumillier Andrés Gómez. Os adelantamos los detalles del Festival Folclórico Nacional Ciudad de Logroño, que organiza para este fin de semana el Grupo Contra Danza. Y os mostraremos cómo se desarrolló la Feria de San Martín en Entrena. Hoy la música la pone Sweet California.